Esto es Orgullo Veracruzano y ahora les damos la bienvenida desde Alvarado, Veracruz, que forma parte de uno de los tres municipios con mayor extensión territorial de nuestro estado, pues tiene 846 kilómetros de territorio y también está dentro de la zona considerada de mayor desarrollo en Veracruz y también de mayor plusvalía. Quédense con nosotros porque la aventura apenas comienza. Si tú quieres llegar a Alvarado, Veracruz, estas rutas puedes tomar. De Pachuca, Hidalgo, tomas el Arco Norte con rumbo a San Martín Texmelucan. Ahí tomas la autopista 150 a Veracruz. Llegando a Boca del Río, te desvías a la carretera costera 180 y en una hora llegarás a tu destino. De Puebla, sales con rumbo a Amozoc, tomas la autopista 150 a Veracruz y llegando a Boca del Río, te desvías a la carretera costera 180 y en breve llegarás a tu destino. Estamos en el Fuerte de Santa Teresa, en Alvarado, Veracruz. Es aquí en donde en el año 1846, los alvaradeños acompañados de habitantes de esta región defienden a nuestro país de la invasión norteamericana. Esto por supuesto que nos representa un orgullo veracruzano. La playa Mata de Uva es un sitio poco conocido, un atractivo 100% natural, pero hay lugares en donde te vas a poder hospedar y vas a poder comer. Es un sitio que cuenta con los servicios completos para consentir a cada visitante. Un orgullo veracruzano, la playa Mata de Uva. Visite Mare Nostrum. Mare Nostrum está creado para Veracruz, los veracruzanos, los mexicanos y toda aquella persona que quiera pasar días de saludos, relaxes, quiere remontarse a lo que es el antiguo esplendor de Roma sin ir a Roma. Y la comodidad es una. La armonía es otra, la arquitectura es otra. Y cuando llegue acá seguramente se va a sentir en un mundo diferente, fuera del concepto o fuera de la ciudad normal. Ese es un hotel fuera también de lo normal por todas sus características arquitectónicas. Y ya era momento de preguntar, ¿y aquí qué se come? ¿Qué se come aquí en Alvarado, Roger? El tradicional arroz a la tumbada. ¿Cómo lo elaboras? Antes lo freían con manteca, los pescadores, ¿no? Y ahora con aceite, con aceite de olivo, un poquito de mantequilla, se sofríen las verduras, el tomate, la cebolla, el ajo. Yo le pongo el cilantro y chipotle. Eso lo licúo con un fondo de pescado de camarón que tengo. Y a eso se lleva la lumbre y se le va echando todo tipo de marisco, el que tú tienes a la mano. Luego se sofría el arroz, ese guiso que tú licuaste se lo echas al arroz y le vas echando el caldo para que sea caldoso, porque es un arroz caldoso, un caldo. Antes los pescadores de aquí de Alvarado se iban a pescar y no tenían qué comer. Entonces ellos traían el marisco. Ellos llevaban tomate, cebolla y chile y manteca, manteca de cerdo. Ya ahorita los gurúmen le echan mantequilla y todo eso. Ellos ponían leña, llevaban una cazuela de barro, le ponían la manteca, sofreían el arroz, el arroz se sofreía, picaban la cebolla y el tomate, no lo licuaban, lo picaban todo picadito, lo sofreían con el arroz y le echaban agua y ahí le echaban todo el marisco. Y se llama la tumbada porque se tumbaba de la olla donde lo hacían al plato. Vámonos, vamos a tumbarlo al plato y órale para que coman todo. ¿Y entonces el nombre de arroz a la tumbada? De ahí viene el arroz a la tumbada, el tradicional arroz a la tumbada. Trabajamos de todas las clases de producto que hay aquí en nuestro municipio de Alvarado, Veracruz. Tenemos productos de muy buena calidad aquí en Alvarado, lo que es camarón prieto cocido, camarón prieto crudo, que nosotros decimos camarón prieto, pero es langostino. Tenemos también lo que es robalo, camarón cristal. Tenemos también lo que es chucumite, tenemos lo que es la mojarra tilapia, tenemos lo que es la mojarra guapota, tenemos lo que es la jaiba en concha, de muy buena calidad, toda es viva, fresquecita, moviéndose. Vendemos al municipio, vendemos a lo que es Veracruz, vendemos Córdoba, vendemos Orizaba y se va a Central de Abasto una parte también. Algunos de otros estados se ofenden porque le decimos que el producto de nosotros es de muy buena calidad, pero pues ni más, no tenemos la culpa, Dios nos ha dado esa oportunidad de tener ese producto de buena calidad. Alvarado es un cuerto natural, por lo tanto, es funcional para la gran cuenca del Papaloapan, una maravillosa y formidable región sotaventina. Hasta la próxima, desde Alvarado, Veracruz, esto fue Orgullo Veracruzano. Orgullo Veracruzano